Voy a compartir con ustedes una última técnica de este programa de 21 días que seguramente nos va a dejar muy claro realmente cuál es la esencia del éxito ¿Y cómo es que cada uno de nosotros realmente sin importar dónde nos encontremos podemos aspirar a él? Cuando hablamos del éxito obviamente nos estamos refiriendo a todo aquello que nosotros aspiramos aquello que nosotros quisiéramos lograr en nuestra vida le llamamos éxito precisamente a ese camino en el cual nosotros seguimos en el cual vamos realizando progresivamente todas aquellas cosas que más amamos Hace algunos meses tuve la fortuna de estar en el auditorio de ESAN aquí en Lima donde tuvimos la presencia del Heche Michael Roach una persona que tuvo el grado de Heche en el Tíbet después de 25 años de estudios y fue la primera persona occidental en 600 años en lograr este reconocimiento Tuvimos ahí más de mil personas, mil empresarios por la Escuela Superior de Negocios aquí en Lima de ESAN y fue una experiencia maravillosa el compartir de viva voz con una de las personas que más impacto han causado a nivel mundial con respecto a cómo alcanzar el éxito a través de esos conceptos budistas que voy a compartir contigo el día de hoy Conocer a Michael Roach en persona y escuchar su filosofía de primera mano y sobre todo conocer su trayectoria para mí fue realmente revelador Michael Roach, bueno, él es egresado universitario y bueno, él en algún momento de su vida quiso algo más acerca de la vida así que se dirigió al Tíbet a estudiar con los monjes tibetanos imagínate, después de 25 años de estudios ¿Te imaginas 25 años? Luego la gente se queja de que son 4 años de ingeniería o 6 años de medicina 25 años estudiando en el Tíbet después de 25 años en el Tíbet obtuvo el grado de Geshe que es el grado más elevado y ha sido la única persona en Occidente en 600 años en conseguirlo pues él esperaba que después de eso pues le dieran un templo budista para que lo pudiera dirigir es a lo que se aspira cuando tú tienes el grado de Geshe pero no fue así su maestro le llamó y le dijo muy bien, te has graduado bueno, ahora lo que esperamos de ti es lo siguiente te regresas a Estados Unidos y con los conceptos que has aprendido aquí en 25 años montas una empresa eso fue sorpresivo para él o sea, nunca se esperó que su maestro le pidiera eso ¿Te imaginas? o sea, él que durante 25 años había despegado de las cosas mundanas ¿verdad? del mundo material y que de repente le pidieran ahora regresar a formar una empresa pues no se lo podía creer así que con solamente 20 dólares en el bolsillo regresó a Estados Unidos se compró un traje de segunda y empezó realmente a conversar y a practicar los principios budistas para fundar en 1981 la Anding International Diamond Corporation una empresa cortadora de diamantes y aplicó todos los conceptos budistas a la creación de esta empresa que empezó prácticamente de cero pero que después de nueve años de trabajo logró posicionarse como una de las empresas más exitosas de los últimos tiempos talladoras de diamantes sí, así es eso lo llevó a escribir sus memorias en un maravilloso libro llamado precisamente El tallador de diamantes que lo tengo acá de hecho, acá lo tengo El tallador de diamantes acá está este libro maravilloso que a mí me ha encantado porque me ha llevado realmente a comprender muchos conceptos que para mí eran como que muy abstractos y que se basa en conceptos muy importantes muy sencillos pero que vale la pena reconocerlos de hecho, Michael Roach después de renunciar a su empresa se dedicó tres años a andar por el mundo a compartir su filosofía y fue por aquella época donde el millonario Warren Buffett le compró su empresa de cortadoras de diamantes en 300 millones de dólares ¿te imaginas? o sea, estamos hablando realmente de una empresa realmente exitosa creada realmente por una persona realmente exitosa el jefe Michael Roach ¿y cómo es que logró todo este éxito Michael Roach? bueno, pues en el Auditorio de la ESANA aquí en Lima hace unos meses nos contó absolutamente todo y te lo voy a compartir ¿estás preparado para escucharlo? a lo mejor estamos preparados para escucharlo pero a lo mejor no estamos tan preparados para creerlo pero aún así lo voy a compartir contigo con todo gusto Michael Roach nos dice que hay básicamente algunas cosas que las personas siempre pensamos cuando nos imaginamos el éxito y él dice que en orden de aparición dice que lo primero que nosotros perseguimos pues es libertad financiera cuando pensamos en el éxito pensamos en la posibilidad de tener todo el dinero que podamos ¿verdad? para poder hacer lo que se nos plazca ir y venir a donde queramos y comprarnos todo aquello que nosotros queramos cuando pensamos en éxito pensamos en libertad financiera pero no es lo único para otras personas el éxito también lo representa las relaciones perfectas contar con una bonita relación de pareja una hermosa familia contar con amigos ¿verdad? con personas que nos respalden que estén con nosotros en los momentos difíciles y bueno hay quien dice que realmente encontrar un amigo verdadero es encontrarse un gran tesoro bueno pues eso también es a lo que aspiramos y que le llamamos también éxito otro aspecto fundamental que buscamos las personas es la salud física gozar con excelente salud realmente gozar con una vitalidad que nos permita desarrollar nuestras tareas de manera perfecta e impecable sentirnos bien en todo momento y hacerlo con energía bueno es también otro de los aspectos importantes que componen el éxito otro aspecto importante también la paz mental digo de nada serviría contar con mucho dinero ¿verdad? tener relaciones si no tenemos paz si no estamos tranquilos si no tenemos esa claridad de pensamiento de nada serviría y finalmente otro de los aspectos importantes que para Michael Roach constituye el éxito es la contribución al mundo tener la capacidad de generar valor en este entorno de poderle devolver a este universo una parte de lo que nos ha hecho para poder sumar realmente a su desarrollo a su evolución a su crecimiento lograr que realmente la sociedad a la que pertenezco sea cada vez mejor y mejor y mejor son aspectos importantes que forman el éxito pero como lo alcanzamos o como nos dirigimos hacia allá pues puede ser un gran misterio para muchas personas y ha sido fruto realmente de la búsqueda de muchas otras que han aportado cosas importantes para entender el funcionamiento de este los principios que Michael Roach nos compartió en su presentación en ESAN y que voy a compartir contigo se basan precisamente en las aportaciones de Vasubandu que es un gran pensador Zen allá en el siglo III de nuestra era que practicó muchísimo el famoso Sutra del Cortador de Diamantes que fue escrito hace más de 2000 años y ese Sutra se basa en conceptos muy importantes que voy a compartir contigo en este momento básicamente dos conceptos importantes el primer concepto lo constituye el potencial de todas las cosas y para ejemplificarlo imaginémonos por ejemplo un bolígrafo si yo por ejemplo tomo un bolígrafo y te lo presento y te digo qué cosa es seguramente me digas un bolígrafo perfecto muy bien pero si en ese momento entrara por ejemplo un perro y le mostrara el bolígrafo ¿qué crees que piense el perro con respecto a ese bolígrafo? seguramente lo que el perro pensará si es que llega a pensar en eso diría es algo que puedo masticar ¿verdad? y lo masticará así que mientras para la persona es un bolígrafo para el perro simplemente es un objeto masticable ¿qué es lo que realmente le da significado al bolígrafo? pues es el concepto que tanto el perro como la persona tienen con respecto al objeto es decir si el humano piensa que el objeto es un bolígrafo pensará en ello como un bolígrafo el perro sin embargo lo verá con un objeto que puede masticar y así lo verá imagínate por un momento que sacamos a los humanos de la habitación y sacamos a todos los perros de la habitación dije fuera de la habitación ok sacamos a todos de la habitación y se queda el bolígrafo acá sobre una mesa si no hay ningún humano y no hay ningún perro en esta habitación entonces ¿en qué se convierte el bolígrafo? ¿qué sería el bolígrafo? no sería nada ¿verdad? no sería nada no sería nada sería sería simplemente nada esperando hacer algo y ese es el potencial del bolígrafo si en ese momento entrara un humano entonces y viera el bolígrafo entonces diría ah bolígrafo entonces el bolígrafo se convierte en bolígrafo porque lo vio el humano pero si en lugar del humano el primero que entrara fuera el perro ah entonces no sería un bolígrafo sería un objeto masticable ¿verdad? tanto el objeto masticable como el bolígrafo no existen por sí mismos esa superposición de conceptos existen gracias a la percepción de dos dos mentes simultáneas que ven el mismo objeto por lo tanto el objeto no existe per se existe gracias a la proyección que tenemos con respecto a ese objeto si no tuviéramos esa proyección el objeto no sería otra cosa más que simplemente algo en espera de ser algo fíjate que importante eso significa entonces que el mundo que nos rodea es producto de qué de nuestro propio pensamiento ¿no? entonces todo aquello que nosotros vemos solamente es producto de la percepción que tenemos con respecto a aquello que nosotros vemos allá afuera mientras no pensemos en eso solamente será potencial si eso es así entonces todo lo que nos rodea es producto de lo que nosotros pensamos si eso es así entonces todas las cosas que nos rodean están conectadas por los impulsos de pensamiento que tenemos cada uno de nosotros pensando de esa manera entonces podríamos decir que el bolígrafo el bolígrafo que tenemos acá no existe por sí mismo sino existe por algo que empuje el pensamiento y que en el concepto del sutra del tallador de diamantes se le conoce como la semilla la semilla en el momento en que en que la persona en que el humano entra y ve el bolígrafo en ese momento la proyección mental se posiciona sobre el bolígrafo y se abre la semilla que es el concepto que la persona tiene con respecto al objeto en ese momento hay una conexión entre el objeto y la semilla que hace que florezca en la cabeza de la persona lo mismo pasa con la semilla del perro ¿verdad? entonces el concepto lo forma la semilla la semilla que nosotros tenemos en nuestra mente es lo que permite la conexión con todas las cosas que existen en el mundo de allá afuera si yo logro colocar las semillas correctas en mi mente seguramente que podría conectar con todas aquellas cosas que correspondan a la semilla y fíjate que es importante esto porque si pensamos en una ley universal la ley de la causa y del efecto la ley de la siembra y la cosecha nosotros pensamos que para que algo exista allá afuera realmente para que podamos darle significado y que podamos conectar con eso necesitamos primero que poner una semilla ¿verdad? la semilla es lo que permite la primera creación la semilla lo que permite es poder identificar todo aquello que se encuentra allá afuera para poder conectar con ello este concepto de la semilla es básico para entender los cuatro pasos de la manifestación que voy a compartir contigo y estos cuatro pasos de la manifestación también también promovidos por Basubandu son los siguientes cuatro pasos para la manifestación paso número uno tienes tienes que decidir qué es lo que tú deseas Manuel eso ya lo he escuchado sí pero es básico que nosotros definamos qué es lo que realmente queremos ¿a qué deseamos consagrar nuestra vida? ¿quieres plata? ¿quieres crear una diferencia importante en la mente de las personas? ¿quieres contribuir al crecimiento de los demás? ¿quieres hacer algo importante en pro del medio ambiente? ¿quieres rescatar a los animales de la calle? o sea ¿qué es lo que quieres? cuando tú defines qué es lo que quieres acabas de poner la semilla en el seno de tu mente ¿para qué? para que en el momento en que tú conectes con aquello que tú deseas la semilla se abra y en ese momento surja la conexión por eso es importante que nosotros definamos en este momento a qué queremos consagrarnos y todo deseo es válido toda semilla es válida recuerda que las cosas se crean por efecto de la semilla entonces coloca la semilla en tu mente el segundo paso que voy a compartir contigo es muy interesante y ese segundo paso dice elige a un compañero de siembra y aquí es donde la cosa se pone realmente muy interesante y rompe con muchos de los conceptos que yo conocía con respecto al éxito elige a un compañero de siembra debes pensar en alguien que quiera lo mismo que quieres tú ¿quieres plata? ¿quieres dinero? bueno pues busca a una persona que también lo quiera ¿buscas relaciones satisfactorias de pareja? bueno busca a alguien que también las quiera ¿quieres crecer y hacer una diferencia importante por el medio ambiente? bueno busca a una persona que también tenga ese deseo necesitas un compañero de siembra necesitas realmente ayudar a otra persona a poner esa semilla en su cabeza obviamente que sea una semilla que sintonice con ella que sea algo que realmente quiera entonces si encuentras una persona que también desea plata bueno asegúrate sembrar la semilla correcta en su cabeza ayúdale a definir qué es lo que realmente quiere ayúdale a definir exactamente a qué va a consagrar su vida a partir de este momento tienes que ayudarle el tercer paso fíjate el tercer paso tú dirías no ya sé tengo que crear un plan de acción tengo que hacer todo para poder alcanzar lo que yo quiero no ¿sabes cuál es el tercer paso? el tercer paso dice ayuda a esa persona a alcanzar lo que ella quiere tienes que ayudar a esa persona dice Michael Roach por lo menos una hora a la semana ayúdalo a lograr todo lo que esa persona quiere si esa persona quiere plata ayúdalo a conseguir la plata ayúdalo a contactar clientes ayúdalo a vender sus productos ayúdalo a crear un plan de marketing ayúdalo a posicionarse en redes sociales ayúdalo de alguna manera tienes que ayudar como si fueras tú como si se tratara de ti tienes que ayudar a esa persona a alcanzar lo que ella quiera a lograr conectar su semilla con el resultado fíjate que es interesante todo esto porque entonces ya no se trata de ti se trata de tu compañero de siembra se trata de otra persona me recuerda un poco a ese mensaje de Sig Siglar cuando decía tú puedes obtener todo lo que tú quieras de la vida si estás dispuesto o dispuesta a ayudar a un número suficiente de personas a alcanzar lo que ellos desean entonces no se trata de ti se trata de los demás y ese tercer paso es consagrarte realmente para lograr que la otra persona consiga lo que está buscando cuarto paso de la manifestación cuarto paso de la manifestación y el cuarto paso dice lo siguiente riega tu semilla mental y este paso este paso es muy interesante porque significa que la semilla si bien está en tierra fértil necesita ser regada y cuando tú riegas la semilla aseguras realmente su germinación y su posterior cosecha por lo tanto tenemos que regarla para que realmente se afiance en el terreno de tu mente y pueda detonar en todo aquello que tú más deseas para que lo puedas cosechar así que dice Michael Roach la manera más fácil más rápida más segura de regar tu semilla y garantizar que el resultado llegará mucho más rápido es la siguiente cuando tú te vayas a dormir y estés a punto de entregarte a los brazos de morfeo o morfea según sea el caso si vas a imaginarte vas a imaginarte y vas a disfrutar el hecho de recordar cómo ayudaste a tu compañero de siembra a regar su semilla imagina todo lo que tú hiciste con una sensación de placer y de gozo en tu corazón no desde el ego no no desde el ego el ego diría algo como por ejemplo no pues gracias a mí este tipo está haciendo lo que está haciendo y va a conseguir lo que quiere gracias a mí no 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 desde esa posición desde el punto del disfrutar del gusto que te da el hecho de saber que estás contribuyendo para el crecimiento de alguien más imagínate lo que le ayudaste imagínate lo que le hiciste crecer imagínate cómo lo estás orientando imagínate y disfrútalo y disfrútalo y mientras tanto imagínate que estás en este momento manejando una técnica milenaria súper efectiva para alcanzar tus deseos y tus sueños y ayudarle a otras personas a hacerlo descansa en esa suposición descansa en esa visualización y tal y como diría Néville Goddard la única sensación que tiene que prevalecer y monopolizar tu atención mientras te relajas para dormir es de verte y sentirte ayudando a tu compañero de siembra a alcanzar todo aquello que tanto desea quédate con esa sensación hasta que llegue el punto en que sin que te des cuenta te duermas y la semilla empezará a germinar en los terrenos de tu mente y antes de que tú te des cuenta el hecho de que ayudes a otras personas a alcanzar lo que desean te hará casi casi simultáneamente alcanzar todo aquello que tú deseas una técnica milenaria que comparto contigo y que espero que podamos practicar y me encantaría me encantaría conocer tus resultados de hecho te cuento rápidamente algo el estudio Tondero que fue el que hizo una de las películas más exitosas aquí en Perú que es Asumare está haciendo un reality un documental con Michael Roach precisamente donde eligieron a tres personas aquí en Perú para dar seguimiento durante un año en la aplicación de esta técnica es un documental que veremos muy próximamente en Netflix y que seguramente va a darnos mucha idea acerca de cómo esta técnica realmente está dando resultados así que yo te invito a que la practiquemos yo te invito a que la llevemos a cabo yo te invito realmente a que hagamos una comunidad y que hablemos acerca de ello porque puede ser algo que nos cambie la vida a muchos ¿qué te parece? y quiero finalizar con esta frase de Siddhartha Gautama Buda el iluminado que dice no pienses que no pasa nada simplemente porque no ves tu crecimiento recuerda que las grandes cosas crecen en silencio poco a poco se van enraizando en los jardines de tu mente y las semillas no brotan de un día para el otro pero si la siembra se hizo de manera correcta no te preocupes porque la cosecha vendrá y tu crecimiento llegará así que no dudes ni por un segundo del potencial ilimitado que tienes ya y que reside en tu interior así que amigos para mí ha sido un gran placer ha sido maravilloso compartir con ustedes todos estos conceptos y espero de verdad que no solamente se queden guardados como un curso más que tomamos sino que se conviertan en un estilo de vida que nos lleve a iluminar nuestra existencia nuestra propia historia porque gracias a eso también estaremos contribuyendo para las historias de las gentes que nos rodean de las personas que más amamos es mi deseo y espero que así sea así que muchísimas gracias que Dios los bendiga y éxito cuántico gracias gracias gracias